La Fuerza del Destino Escrito por Usagi Granchester Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 14 Flashback Señorita Marlow, dígame, ¿ha pensado en lo que le dije la primera vez que nos conocimos? Le dijo el duque sin rodeos mientras Terry se había ausentado un momento de la mesa. Sí, señor. Murmuró tímidamente Susana. ¿Y bien? ¿Cuánto es lo que desea? Nada, señor. Dijo firmemente Susana. Eso quiere decir que aún pretende atar a mi hijo a usted, sabiendo que no la ama. No necesita recordármelo, señor. Pero no se preocupe. Solo deme tiempo para poder hablar con su hijo. Fin del Flashback Ya se le habían terminado las excusas a Susana para posponer lo que por tanto tiempo había deseado, el anuncio de su compromiso. Terry le había dicho una y otra vez cuándo quería que se anunciara su boda. Sabía perfectamente que el cambio tan precipitado de Terry se debía a que una vez más Candy se había alejado. ¿En qué piensas? Repentinamente la voz de su aún no oficial novio la sacó de sus pensamientos. Es solo que Terry sigue insistiéndome acerca del anuncio de nuestro compromiso. Y yo ya no sé qué excusas inventar. Murmuró Susana cabizbaja. No te preocupes, amor mío. Le dijo dulcemente el moreno. Solo estoy esperando a reunir un poco más de dinero para así darte la vida que mereces y poder gritar al mundo lo mucho que te amo. Susana sabía poco de aquel hombre que en poco tiempo le robó el corazón. Su instinto le decía que el hombre que estaba a su lado no era una persona común y corriente, pues las ropas que vestía y el auto que conducía no eran del hijo de personas como ella y las personas del barrio en que vivía. Así que, temerosa de saber más, no hacía preguntas, solo asentía en silencio. Después de todo, no es el inútil que pensé, dijo Archie revisando unos documentos que había entregado Neil. ¿No te parece extraño que te haya pedido empleo, Albert? Es cierto, decía el patriarca de la familia Andrej, recordando que un par de meses atrás Neil había acudido a pedirle empleo, pidiéndole no le comentara nada a nadie, incluida la tía abuela. Tal vez esté cambiando al igual que Elisa. No son más que artimañas. Si Elisa de verdad hubiese cambiado, nos diría en dónde se encuentra Candy. Dijo muy molesto Archie. No lo hace porque así se lo pidió Candy. Además, no puedes negar que es muy amable de su parte entregarnos las cartas que Candy nos envía, al igual que hace llegar nuestras cartas. En eso tienes razón, Albert. Pero aún así, no me fío de ese par. Candy se encontraba sentada en el alféiser de la ventana, mirando como aquella ligera lluvia no dejaba de caer. Suspiró fuertemente, pues el día anterior había planeado dar un paseo por los alrededores de la hermosa casa de campo de Lady Samström. Había llegado a Lakeland un par de días atrás. El clima era relativamente bueno, pues el calor era bochornoso el día de su llegada. No te preocupes, Candy. Este clima siempre es impredecible. Te aseguro que mañana amanecerá mejor. Le dijo Lady Samström, ofreciéndole una taza de té. Ahora entiendo por qué le gusta estar tanto aquí. El paisaje es tan hermoso. La tranquilidad que aquí se respira. Dan ganas de no irse nunca de aquí. Sí, dijo Candy suspirando nuevamente. Lo mismo decía Terry cuando venía aquí, al igual que Richard. Dijo Lady Samström, mirando una acuarela que se suponía tenía que estar terminada. Candy, deberías de terminar esa acuarela. En lugar de estar mirando la lluvia caer. Lo lamento, Lady Samström. Es que el clima hace que mi ánimo decaiga. Respondió Candy, sorbiendo un poco de té. Y dime, ¿le has escrito a Terry? Preguntó Lady Samström, mirando las hojas revueltas que Candy tenía sobre el pequeño escritorio. No, y para serle sincera, no sé si lo haré. Dijo Candy cabizbaja. Señora, la duquesa de Granchester la busca. Interrumpió la mucama. Vaya, ya se había tardado. Dijo Lady Samström con una sonrisa de medio lado. Dile que en unos momentos nos reuniremos con ella, Adele. Anda, Candy, arréglate que nos reuniremos con Luis. Candy se refrescó el rostro y arregló lo mejor que pudo sus risos que con ese clima se le hacía imposible de controlar. Al entrar al salón de té, vio la mirada fría que la duquesa dirigía en su dirección. Buena tarde, duquesa, dijo Candy haciendo una pequeña reverencia hacia la madrastra de Terry. Buena tarde, señorita, respondió fríamente. Creo que la otra tarde no pudimos conversar. Candy solo sentía en silencio mientras hervía el té. Habían pasado más de tres semanas desde la fiesta en la mansión Granchester. Pensó que la visita de la que le había hablado Lady Samström nunca llegaría. —Supongo que has venido de vacaciones, Luis —dijo Lady Samström. —Aunque no entiendo por qué. Supongo que en Londres o en Escocia el clima es mucho mejor que aquí. Tal pareciera que nos estás siguiendo. El rostro de la duquesa pasó de pálido a un rojo intenso. Candy miraba divertida al regordete rostro. —El que seas la protegida de mi marido no te da derecho a hablarme de esa manera, Lucille —dijo la duquesa bastante molesta por el bochorno que le había hecho pasar. —Sólo quiero saber cuál es la relación de esta señorita —expresó mirando de arriba abajo a Candy. —Con mi marido. —No se preocupe, señora. No es lo que se imagina —respondió Candy. —Creeré en su palabra, señorita. Le advierto que tenga cuidado, pues he sabido que mi marido es afecto a buscar la amistad de mujeres como usted. —No se ha puesto a pensar que tal vez esas amistades le recuerden a alguien —preguntó Candy, mirando fijamente a la duquesa. —¿Qué? ¿Usted cómo sabe? Empezó a hablar confusamente la duquesa. —Tú, Lucille, seguramente tú le has contado esas mentiras de que mi marido está enamorado de esa actriz de quinta. —Discúlpame, duquesa, pero le voy a suplicar que en mi presencia no hable mal de Eleanor. Candy vio la sorpresa escrita en el rostro de la duquesa. Y Lady Sandstrom no me ha dicho nada que yo no haya sabido desde hace mucho tiempo. La duquesa apretó tanto los labios que formaban una delgada línea, mientras su rostro enrojecía nuevamente. —Creo que ha llegado la hora de retirarme —dijo la duquesa dejando su té sin haber bebido sobre la mesa. —Lucille, señorita, fue un gusto verlas. —Vaya manera de ponerla en su lugar, Candy —dijo Lady Sandstrom. —Aunque creo que me excedí un poco, solo espero no le diga nada al duque. —No lo creo, ya que se llevaría una reprimenda por haber venido con el propósito de saber cuál es tu relación con él. Anda, pasemos a la mesa que la cena está lista. —Elisa miraba la lluvia caer a través del cristal de aquel lujoso restaurante, sabiendo que extrañaría ese clima tan cambiante de la ciudad. —Sé que lo correcto era hablar antes que con tu padre, Elisa —dijo Mark, sacándola de su ensoñación. —Pero siempre he sido claro con respecto a mis sentimientos hacia ti. —Así que, Elisa, ¿aceptarías casarte conmigo? —Mark, nada me haría más feliz que ser tu esposa —respondió Elisa. —Pero creo que no es el momento indicado para que hables con mi padre. Solo deja que se arreglen unos asuntos con mi hermano y de inmediato te enviaré un telegrama para que vayas a Chicago a pedir mi mano. —Muy bien, Elisa, se hará como tú digas. —¿Y cuándo parten a Chicago? —En un par de días, Mark —dijo tristemente Elisa. Caminaron por las calles conversando de en dónde sería el mejor lugar para su boda. Así llegaron a la oficina de Mark. Este se despidió depositando un beso en la mano, prometiéndole que la visitaría por la noche. Una vez a solas, Elisa miraba por los escaparates pensando cuál sería el mejor regalo para Candy. Cuando, repentinamente, alguien la tomó fuertemente por el brazo. —¿En dónde está? —preguntó rudamente Terry mientras Elisa, una vez pasada la sorpresa, empezó a reír. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dios, Grantchester! ¡Me has pegado tremendo susto! —Gracias por preguntar. Yo he estado muy bien, pero por lo visto, ¿tú no? —Deja de decir tonterías, Elisa —decía Terry exasperado. —¡Dime en dónde está Candy! Elisa miraba el rostro turbado de Terry con una sonrisa en el rostro. Sabía que Candy la mataría cuando se enterara de lo que estaba a punto de hacer. —Muy bien, Terrence Grantchester. Hoy estoy tan de buen humor que te diré en dónde encontrarla, pero antes debo de saber tus intenciones —expresó Elisa. —Porque si solo será para saludarle y saber cómo ha estado, pierdes tu tiempo. Yo le puedo expresar tus saludos. Ahora que, si es para enmendar el error que cometiste hace cuatro años, antes tienes que darme tu palabra de que romperás con Susana lo más antes posible. Elisa recordaba la discusión que se suscitó la mañana anterior cuando su padre les dijo que regresarían a Chicago. —Lo siento, padre, pero yo me quedaré en Nueva York —dijo firmemente Neil y en su rostro estaba guardada la determinación como nunca antes se le había visto. —Nil, querido, muy pronto iniciarán las clases. Además, tienes que ir a Chicago para que te familiarices cada vez más con los negocios de la familia, así que déjate de caprichos y anda a preparar tus maletas —dijo dulcemente la señora Ligan. —Lo siento, madre, pero he tomado una decisión, y es quedarme aquí en Nueva York. Además, no puedo dejar botado mi empleo de la noche a la mañana. El resto de la familia Ligan abrió enormemente los ojos ante lo dicho por Neil. El señor Ligan, que, habituado a los caprichos de sus hijos y había ensimismado leyendo el periódico, ahora lo dejaba de lado, asimilando las palabras dichas por su hijo. —¿Un empleo? —repitió para sí mismo el señor Ligan. —¿Dices que tienes un empleo? —¿Pero cómo? ¿Con quién estás trabajando? —¡Ah, por Dios! Mi hijo trabajando, ¿quién sabe para quién? —dijo la señora Ligan, tapándose el rostro con ambas manos. —Si alguien se llegara a enterar, seríamos el asmerreír de la sociedad. ¿Acaso necesitas más dinero? Sin dar la oportunidad de responder, rápidamente añadió. —Cristofer, ¿necesitas incrementar la mesada de nuestro pequeño? —No necesito más dinero, madre. —la interrumpió Neil, alzando la voz exasperado. —Y por si no lo recuerdas. —Yo ya no soy un niño, madre. Ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que se me plazca. —Neil, dime, ¿en dónde estás trabajando? —preguntó amablemente el señor Ligan. —Lo siento, padre, pero no te lo diré —respondió Neil. —Te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero creo que ha llegado el momento de tomar las riendas de mi vida. El señor Ligan analizaba las palabras dichas por su hijo. En un abrir y cerrar de ojos, su hijo había dejado de ser aquel chiquillo malcriado para convertirse en un hombre. —Si insistes con esa locura, te desheredaré, Neil. No tendrás ni un céntimo de la herencia de tu abuelo. ¿Y qué decir del apoyo de tu padre? Y si sigues con esa idea, no quiero saber nada más de ti, Neil. Decía furiosa la señora Ligan. —Guarda silencio, Sara. Gritó el señor Ligan. Era la primera vez en toda su vida que él y Zeynil escuchaban a su padre hablarle de esa manera a su madre. —No digas cosas de las que te puedes arrepentir. La señora Ligan sollozaba amargamente, mientras los ojos de Neil se clavaban en los de su padre. —Hijo, me alegra saber que quieres tomar tu camino, pero no olvides que somos tu familia y siempre te apoyaremos, así que puedes quedarte en esta casa el tiempo que quieras. —Gracias, padre, pero yo ya he hecho el depósito de un apartamento que está cerca de mi oficina y también de la universidad, así que no te preocupes, padre, que estaré bien. Dijo Neil, muy seguro de sí. —Estoy muy orgulloso de ti. Expresó de todo corazón el señor Ligan, mientras que el corazón de Neil se llenaba de felicidad. Era la primera vez que su padre decía sentirse orgulloso de él. —Gracias, padre. El señor Ligan se retiró, pues aún tenía que dejar muchas cosas listas en el despacho que tenía en Nueva York, mientras que Sarah Ligan se encerró en su recámara llorando desconsoladamente, dejando a Neil en compañía de Elisa. —¿Cuándo? —preguntó Elisa. —¿Cuándo qué, hermanita? —dijo Neil. —¿Cuándo pretendes casarte con ella? —Pero sobre todo, ¿cuándo romperá su compromiso con Granchester? —No lo sé, Elisa. Aún no encuentra el momento ni la excusa adecuada. —Así que ahora Elisa daría el empujón para que cada quien pudiera estar con la persona que amaba. Se sentía tan extraño jugar a la Celestina que una sonrisa curvó sus labios. —Así que dime, Terry, ¿qué te retiene a estar a su lado? ¿Acaso no la notas diferente? —Dime, ¿te ha vuelto a presionar con la boda? —Ahora que lo pensaba, era él quien constantemente le pedía la fecha de la boda, recibiendo evasivas por respuesta. Ahora ya no lo miraba con embelezamiento, sino que las miradas que le dirigía ahora eran amistosas y en ocasiones con rastro de... ¿culpa? Eso era lo que no entendía Terry, su repentino cambio. —¿Y tú cómo sabes todo eso? —preguntó Terry viendo cómo Elisa alzaba los hombros. —Rumores que se escuchan por aquí y por allá, fue la respuesta de Elisa. —Así que mañana te veré en aquel café de la esquina, y déjame advertirte, Terry, que yo sabré perfectamente si me mientes con respecto a Susana. Diciendo esto, Elisa dio la media vuelta dejando a Terry enmudecido y acorralado. Lo último que quería era lastimar a Susana, pero ¿cómo diablo se enteraría si rompía o no su compromiso? Eso era algo que tenía que averiguar, pero antes tenía que saber en dónde se encontraba su pecosa. —Susana, quisiera hablar contigo —dijo Terry una vez que llegó al teatro y la encontró leyendo un libreto. —Por supuesto, te escucho —le respondió Susana. —Creo que lo mejor será al terminar los ensayos. —Claro, si tienes tiempo —dijo Terry de manera irónica, pues al terminar los ensayos Susana salía prácticamente corriendo. —Claro, me parece bien. Titubeó Susana y solo esperaba que Neil al ver su retraso no decidiera ir por ella. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, mientras que el interior de Terry se preguntaba si estaba bien lo que estaba a punto de hacer. Finalmente el ensayo se dio por terminado y Terry fue rápidamente a su camerino a tomar su abrigo. Respiró profundamente antes de tocar a la puerta del camerino de Susana. —¿Estás lista? —preguntó Terry. —Aún no, Terry, pero podemos hablar aquí —dijo Susana. Terry guardó silencio por un largo tiempo, mientras Susana lo miraba expectante. —¿De qué querías hablarme, Terry? —preguntó Susana para animarlo a continuar. —Es solo que —lo siento tanto, Susana, pero no puedo casarme contigo —dijo finalmente Terry. —Sé que te di mi palabra, pero créeme cuando te digo que he luchado con todas mis fuerzas por alejar el amor que siento por —Candy —lo interrumpió Susana. —Terry, la que debería de pedir perdón, y no solo a ti, sino también a Candy, soy yo, que por mi egoísmo los separé sabiéndolo mucho que se amaban. —Así que no te preocupes que te devuelvo tu palabra, Terry. Así que por favor, no pierdas más tiempo y búscala. Y por favor, dale esto de mi parte. Susana le entregó una carta a Terry, el cual se encontraba sorprendido ante la redacción de Susana, y sin pensarlo, la abrazó. —Era la primera vez que hacía eso. En otro tiempo, Susana se hubiera sentido feliz ante esa demostración, pero ahora solo se sentía agradecida y liberada. —Gracias, Susana, y espero que tú también puedas ser feliz. Terry salió rápidamente de ahí. Tenía que preparar todo para ir en busca de su felicidad. —Disculpe —dijo Terry al chocar con una persona. Iba tan inmerso en sus pensamientos que no se percató de que había chocado con Neil. —¡Sorpresa! —dijo Neil al encontrarse con Susana. —Lo siento, pero es que te habías demorado tanto que no pude evitar venir a buscarte. —No sabes lo feliz que me hace verte, Neil —dijo Susana con una gran sonrisa. —¿Sabes? Hoy Terry ha hablado conmigo y hemos roto nuestro compromiso. Ahora sí podemos gritar a los cuatro vientos nuestro amor. Y ya no tenemos que andar escondiéndonos, querido. —¿De verdad? —preguntó Neil. —No sabes lo feliz que me hace saber eso. Y para festejar vamos a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. —Oh, querido, pero no estoy arreglada —dijo Susana. —No te preocupes. Tú siempre te ves hermosa. Le dijo Neil mientras le ofrecía su brazo, viendo cómo Susana enrojecía por sus palabras. Candy se encontraba leyendo las cartas de sus amigos. Los extrañaba tanto, pero aún no se encontraba lista para regresar. Además, se sentía muy bien al lado de Lady Sandstrom, con la cual disfrutaba de sus pláticas. Pero lo que más le fascinaba era que, gracias a ella, sabía más de la infancia de Terry. Aunque aún no terminaba de entender a qué se había referido la duquesa al decirle que era la protegida del padre de Terry. Al parecer, habían llegado a visitar a Lady Sandstrom, pues el sonido de un automóvil la había sacado de sus pensamientos. —Candy, Lady Sandstrom, te llama —le dijo la mucama una vez que entró a su recámara. Candy se arregló un poco por sus desordenados rizos. Seguramente quería tomar el té. Bajó lentamente las escaleras mientras a sus oídos llegaban risas. ¿Cuál sería su sorpresa al entrar al salón y ver al duque de Granchester en compañía de una hermosa mujer de apariencia tan frágil que parecía que se podía romper, y de un apuesto caballero que la miraba inquisitoriamente? —Buenas tardes. —Saludó Candy al entrar, haciendo una reverencia. —Duque, qué alegría verlo nuevamente. —Mira, Candy, ella es Lady Catherine de Clyde, duquesa de Bristol, y mi sobrino Roger Alexander Duque de Bristol, marqués de Merechire. Ella es la señorita Candice White-Andrey. —Las presentó el duque. —Mucho gusto, Candice. —La saludó Catherine con la voz modulada y una cordial sonrisa, tal y como le había enseñado la hermana Marianne en las clases de etiqueta. Recordó Candy, clases que seguramente Catherine también había tomado. —El gusto es mío. —Respondió Candy con el mismo tono, mientras su corazón se oprimía al ver la belleza de Catherine. Era de una piel nivea, lo cual le daba esa apariencia tan frágil. Poseía un par de hermosos ojos azules tan intensos que parecían violetas, y su rostro anguloso se encontraba enmarcado por una hermosa cabellera ondulada de color avellana. —Justo antes de que llegaras, hablábamos de mi hijo, Candy —le dijo el duque. Ahora que se acerca al festival de mayo, recordábamos. Mejor dicho, Catherine y Roger recordaban el último festival al que acudieron. —Y vaya sorpresa que nos dio —dijo Roger. —El petulante Terrence Granchester, que nunca se apareció en ninguno de los bailes, repentinamente hizo acto de presencia. —Aún recuerdo que estábamos frente a él en el gran salón, y era como si no existiéramos. Parecía que buscaba a alguien —dijo Catherine. —Seguramente a una chica. —Creo que era la chica que estaba disfrazada de Julieta —interrumpió Roger para alivio de Candy. —¿De Julieta? No recuerdo haber visto a alguna chica con ese disfraz —dijo Catherine. —Además, ¿cómo aseguras que esa era la chica que le gustaba a Terry? —Porque cuando fui a buscarle para reclamarle por la manera tan descarada que nos ignoró, lo encontré en aquella colina en la que solíamos jugar, bailando con una hermosa señorita. En ese instante, Candy palideció al ver la mirada de reconocimiento que le dirigía Roger. —Y como estaban tan felices bailando, decidí no interrumpir. —Seguramente era la chica que pensaba llevar a nuestra boda. ¿Por qué no la habrá llevado? Parecía que Catherine había hecho esa pregunta para sí misma. Para alivio de Candy, la plática cambió rápidamente. Lady Sandstrom conversaba animadamente con Catherine mientras Candy solo se había limitado a guardar silencio. —Debe ser mucho trabajo estar cuidando prisioneros, Roger —dijo Lady Sandstrom. —Realmente yo no soy quien los cuida, pero sí es mucho trabajo. No hace mucho hubo un intento de fuga, pero gracias al cielo fue contenido. Entre nuestros prisioneros no se encuentra alguien de alto rango que nos pueda dar mucha información, aunque hay un joven que dice haber perdido la memoria, y algunos de nuestros prisioneros formaron parte del pelotón de ese chico y aseguran nunca haberlo visto. Podría ser que lo estén encubriendo y sea alguien de mucha importancia. —¿Y qué tal si ese chico no estuviese mintiendo? —preguntó Candy. —Podría ser un inocente que simplemente estaba en el lugar equivocado. —Esa posibilidad es poco probable. En estos momentos estamos analizando un dije con el emblema familiar que llevaba consigo. Dijo Roger dirigiéndose al duque. —Parece ser de alguna familia inglesa, pero no lo averiguaremos hasta que nos entreguen el resultado de la heráldica, pero parece ser una persona muy culta. Habla fluidamente el inglés, al igual que el francés y el alemán, y un poco de latín, pero dice no recordar cómo fue que aprendió todo eso. —¡Ay, pobre chico! Debe ser horrible no recordar nada. Tal vez, una vez entregado el resultado del emblema familiar, podrán saber quién es realmente —comentó Katherine. Roger siguió conversando acerca de su trabajo, mientras Candy se preguntaba si se podía tratar del mismo chico que vio a lo lejos en aquel puerto en Francia. Continuará. Gracias por ver el video.